Yo creo que lo mejor es que comience este desfile extraordinario que nos regala hoy Pilar a toda la gente de Andalucía y del mundo que nos ven a través de muchísimos sitios. Adelante, la primera modelo, el primer traje, Ana Julia Jiménez. Y aquí está, dice Pilar, pues Pilar... Pues mira, te comento Irma que este vestido es un poco rememorando los años 50, mucho volantito pequeño, todo muy minimalista, y bueno, con el detalle, digamos, novedoso de los flecos estos que van con un encaje y además van cruzados sobre el cuerpo. ¿Y qué escote tan original? Pues sí, queda muy bonito. La verdad que ha sido muy aceptado porque las chicas van muy cómodas, aunque los mantoncillos a mí me encantan. Hoy no he podido traer ninguno porque, bueno, ha sido un lío, estoy en feria. Mi vida está en plena feria, yo lo entiendo y efectivamente... Y lo que más siento es que yo te tenía que haber traído un traje a ti, Irma. ¿Tú crees que no más que va a venir hoy al programa yo estoy esperando mi traje porque lo has dicho tú? No, 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 efectivamente, es que tú tenías que estar vestida hoy, por favor. Seguro que sí, fíjate que tenía una batita con un poquito de ahí y digo me lo voy a poner en una batita. Tú vienes guapísima como siempre, pero bueno, vestida de flamenca, gracias. Tenemos que decir, Pilar, que mi Sevilla, la primera tú en participar en Simoz, la primera tú en la Expo de Sevilla, Expo 92, pudimos disfrutar, el mundo pudo disfrutar de tus vestidos. Es que llevo muchos años por eso. Bueno, vale, pero escúchame, mucha gente que también lleva muchos años no ha tenido esa suerte, esa oportunidad o esa valentía. Tú eres una trabajadora valiente. En la Feria de Andalucía, en el Caribe, ahí has estado tú, en Milán, en La Vega, en Japón. ¡Olé tú, hija! Bueno, pues gracias. ¡Olé tú! Sí, es verdad que nunca me he hecho para detrás y que siempre quiero para adelante, para adelante. Bueno, por cierto, vamos a venirnos a Málaga y vamos a abrir una tienda en Fuenjirola y en Benalmádena. Exactamente. En Sevilla, Benéis, Tienda y a punto de abrir en Fuenjirola, como dices, y en Benalmádena. En Benalmádena Pueblo. Mira, y esta chica pues lleva un vestido del otro estilo, pero claro, al llevar esos tonos es como todavía más antiguo, ¿no? Te da la impresión de ver a tu madre vestida de flamenca o a tu abuela. Oye, de verdad, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, ahí le hemos metido en el escote todos esos adornitos y el fleco B va solamente en la parte delante y detrás, dándole un aire totalmente nuevo y distinto. Parece que está todo inventado, pero no. Bueno, hombre, es muy sabio, por tu parte, echar mano de la historia. Ah, no, hombre, yo creo que... Y ahora recuerdo, es verdad, cuando tú lo has dicho a mi madre y a mis tías en fotos, unos vestidos... Muy del estilo, muy del color, muy... Sí, hombre... Ese largo. Exactamente. Ese largo, esa manga. Efectivamente. Es verdad. Esa forma de poner el fleco, esa forma de dibujar el volante, es verdad, hija. Uy, qué bonito. Y además este color, tonos que... Y tonos así, como pastelitos, con el negro, que se utilizaba también mucho en aquellos años. O sea, yo le veo un aire así, muy años 50, y bueno, creo que están guapísimas. Los escotes son más grandes, porque tú sabes que nuestra abuela no se ponían escotes tan grandes. No, 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 hay que... Pero bueno, pero ya vamos para adelante. La flor me encanta ponerla arriba, casi siempre. Una flor importante arriba. Claro. Tú haces también tu bisutería. Sí, mira, en este caso, en este caso, ella lleva unos pendientes de coche. Sí, sí. Vamos a retocar un poquitín el micro. Sí. Y Claudia Francine, que ya está con nosotros. Bueno, Claudia verá, dice lo de siempre, lo que le ponga, efectivamente, pero un traje de gitana de flamenca y está maravillosa. Fíjate cómo está en Claudia de Guapa. Mira, pues Claudia lleva un traje, años 70, de mi colección Las Brujas, que así se llamaba. Claro, es que la bruja ahí tiene como tres partes, ¿no? Claro, tiene aquella que has visto de los años 50 y esta es la primera parte con la que abríamos el desfile, que es un poco la remembranza de aquel tablao de la contrahecha de Merche Esmeralda, de esas mujeres que cantaron una revolución. Tan guapísimas. Sí, porque no solamente cantaban o bailaban, sino que además eran espectaculares. Menos la rajita debajo de la sila. Eso ya no, eso ya no. Que tenían sus trajes de bailaora, lo demás prácticamente lo pudimos ver, nuestra gente mayor lo pudo ver ahí, ¿no? Claro que sí, 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 sí. Y bueno, y ese traje, como verás, por debajo lleva lunares, lleva organdilfusia, o sea, es un traje aparentemente... Ah, yo no, espera, que quiero ver un poquillo más los volantes, espera, me voy a acercar yo. Ya como la conozco de más días... Sí. Ah, claro, claro, sí, sí, sí. Entonces con el movimiento te va dando un colorido. Y en el baile le da mucho más riqueza al vestido, ¿no? Este vestido es el que tenía que llevar un mantón que se me ha olvidado. Ah, yo diría que era el mío. De lunares. Ah, bueno. No, se me ha olvidado con tu traje. ¿Quién no llora no, mamá? Y como ella se ha ofrecido, pues ya está, yo lo recibo. Claro que sí, sí. Pero bueno, está guapísima también sin mantón, porque además ella con ese color que tiene tan ideal, el blanco le resalta su belleza. Y quizá al tener el estampado, bueno, pues ya dice, el mantón parece que no... No, a mí también sin mantón me gusta, pero bueno, era un poco un detalle que tenía, porque este año han ido en puestos como corbanda de una manera especial, pero bueno, ya la próxima vez venimos y lo traemos. Pues ya tenemos a Maricarmen Matronado. Maricarmen que lleva otro de esa misma colección de las brujas y aquí le hemos cruzado. En el escote. Y cuando Maricarmen se dé la vuelta verás cómo estiliza ese cruce del fleco. Te dibuja las caderas. Exactamente. Te marca la cintura. Y en el caso no de ella, porque a ella no le hace falta, pero la cinturita la disimula un poco la que la tenga un poquito más ancha. ¿Quieres decir que tenemos traje todas las tallas, todas las mujeres de tallas reales? Por supuesto. Por supuesto, que es lo más importante. Bueno, tú no podrás hablar de... Yo tengo lo mío guardado, que no te lo voy a contar, porque si no sabes tanto como yo. Yo tampoco. Pero efectivamente es verdad, es verdad que si... Hombre, que ahí te va estilizando y una... Mujeres que tenemos más cintura ahí, por ahí no estiliza. Pues sí. Una mujer muy femenina, un largo, porque a ti te gusta... Muy cómodo. Me gusta el traje largo, aunque de vez en cuando el corto es muy gracioso, está muy bonito. A mí me gusta también el traje corto, la chica joven o una chica que no sea tan joven con unas piernas bonitas, pues está muy bien. Pero realmente lo que estiliza y lo elegante que es un traje largo, incluso como lo lleva ella, casi por el tobillo, que no te llenas de albero y que sin embargo te hace una figura más esbelta. Y que no vas arrastrándolo. No vas arrastrándolo. Hemos comentado antes que hemos hablado de la bisutería, que tú haces que nuevamente vuelve el crochet. Exactamente, fíjate el crochet en el segundo traje que lleva el crochet metido con el rosa, con el dorado, o sea, y lleva además unos peinecillos que ahora mismo no se los vemos porque lo tienes en el otro lado, pero unos peinecillos muy bonitos. Estamos viendo ese detalle crochet y cristal. A ti te gusta jugar con el cristal de Barocchi, con el crochet. Y ahí hemos metido el crochet y el cristal. ¿Y te gustan también meter esos peinecillos, esas peinadas? Mira, más que la peina este año. Yo me he encantado por el peinecillo más que la peina grande. Es más cómoda. Me encanta y sobre todo una chica que no es muy alta, si le pones una peina arriba, pues también la estiliza un poco. Pero yo creo que el peinecillo, como lo tienes más como a la cara, te favorece mucho. Me gusta mucho. Y es más cómodo. Como a ti te encantó que te dieran el premio Empresaria Innovadora de la Junta de Andalucía, que para ti es un premio especial. Hombre, pues muy especial porque nunca me lo hubiera imaginado y vino de sorpresa y la verdad que yo, cuando me hicieron la llamada, como que no... No te lo creías casi. No, 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 me lo creías casi. No te lo creías casi. Y bueno, muy contenta, la verdad. Pues Celia, Celia García. Mira, Celia nos trae un traje, veis, canastero. Qué bonito. Que luego tiene los encajes en dos tonos de beige, con lo cual, y sus madroños. O sea, es un traje muy cómodo. También es madroño, me recuerda a los años 50. 50, efectivamente, sí, sí, sí. Exactamente. Qué fino, podríamos decir, este traje. Qué fino y qué elegante. Efectivamente. Este traje para una novia, ole también. Bueno, novias tengo yo mi colección de novias, que también te la puedo traer otro día. Que ya no sé qué traje traerla un día, claro que sí. No, no, oye. No, si mamá está todo el día aquí. Es tu tele. Pues fíjate que bien, ya está. Bueno, donde mejor que con vosotros, aquí es la nuestra, desde luego. Claro, muchas gracias. Que, bueno, pues ya vemos eso, que es un traje canastero con sus madroños, sus encajes. Y además que lo puedes combinar con distintos colores. Con lo cual tú hoy te lo pones con rosa, como lo lleva ella, y luego le quieres meter un rojo, un verde, cualquier color. Y vas cambiando un poco de estilo, ¿no? Me encanta el escote. Bueno. El aire de ese fleco, que tiene el tamaño justo... Para que se mueva mucho. Para que se mueva lo que tiene que moverse, ¿no? Exactamente. Y a estas niñas que no tienen nada que ocultar, Isma. Al contrario, que lo enseñen. Claro, por eso ella... Si no, ¿cuándo lo van a dejar? De verdad. No tiene, mira qué guapa, mira qué pelo y mira qué sonrisa tiene. Que ahora en nuestra feria y en tantas ferias de Andalucía veamos a famosas, a gente muy popular, vestida. Eso anima, eso ayuda a la moda flamenca, ¿no? Hombre, pues sí, ayuda a la moda flamenca, el que se hable de la moda flamenca, lo que tú estás haciendo aquí también ayuda a la moda flamenca. Y te lo agradecemos no solamente yo, sino todas mis compañeras. Es nuestra obligación y además... Que nos dedicamos a placer. Porque además, Isma, ¿dónde hay una moda como la nuestra que sea inspiración de grandes? Y ¿dónde hay una moda que yo, por ejemplo, de pronto por internet me piden un traje para Bruselas? Para una boda o para cualquier cosa, ya te digo. Es una moda que impresiona y que tal vez nosotros, como lo tenemos al alcance de la mano... No le damos cuenta, hasta ahora no se le ha dado importancia, Irma. No nos damos cuenta. Y yo creo que tenemos que dar la importancia que tiene. Mira, este es un traje... Zaira Hidalgo. Y extraño. Sí. O sea, pero yo creo que... Este es muy original, a lo mejor menos visto. Exactamente. Es atrevido. Es atrevido, pero yo creo que es bello. O sea, yo te lo definiría de esa palabra, ¿no? Con esa falda, con esos volantes encascadas, el fleco también cruzado, el color, un color que puedes combinar luego los complementos con muchísimos más adornos, ¿no? Claro, claro. Y bueno, y sobre todo... Se ve un vestido cómodo. Es muy cómodo y luego pues la originalidad del vestido, ¿no? Que no creo que hayáis visto uno parecido. No, 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 no. Y además muy bonito ha sido, te digo de verdad, un acierto este cruce que tú le has dado. Yo creo que ha sido un acierto que... Y con ese... Y además sin perder el fleco. Y ese tamaño. Pues sí. Ese fleco. Ese tamaño por lo que tú decías antes, porque al moverse como que se mueve más que el otro, ¿no? Sí, tiene alegría, tiene vida propia. Y en estas chicas que tienen esa figura, pues fenomenal, porque se les ve la figura ahí tan bonita. Pero que no haya mujeres que no tengan esta figura, no vamos a tener, no van a tener ningún problema. Ah, no, no. Mira, yo me vestí el martes y iba yo guapísima, de verdad. ¿De qué color era el tuyo, hija? Pues mira, mi traje era de flores, fondo negro, siempre. Ajá. Fondo negro. ¿A ti te gusta el fondo negro para ti? Fondo negro con una poquita de flores, así, pero que estilizaba. Pero me puse los flecos, pero bastante más largos, de ese tipo, pero más largos. Vamos, mucho más delgada, me encontraba yo. Claro, seguro que te encontraste más bien. Es que esto siempre que decimos, de más delgada, de más delgada, pero sí es que... No, sí, es verdad, me encontré más bien y sobre todo... ¿No te viste bien? Me vi estupenda, porque además el traje de flamenca es el traje que yo creo que más favorece a la mujer. Porque el traje con esa flor puesta ahí, suspendiente... A mí me han dicho que es cuando tú más guapa te ves. Totalmente. Pues tendrías que vestirte casi todos los días. Yo me encantaría, me encantaría, me encantaría vestirme. Claro. Yo creo que la mejor embajadora de ti, Irma, es tu obra. Bueno, por supuesto. Una obra muy importante, la verdad. Mira, este era el final de mi colección, Irma. Sí. Aquí está Nana Quintero, que trae un vestido negro, yo lo veo importantísimo. Hombre, yo creo... ¿Qué tejidos has utilizado? Mira, es una batista con satén en la parte del cuerpo y después de tul con encajes valencien. Un carácter, ¿no? Un carácter. Entonces yo creo que es un traje que lo mismo puedes utilizarlo en una feria, que porque no se puede ir a una cena de gala con un vestido de este tipo. Yo creo que es lo que tendríamos que fomentar un poco, ¿no? Ahí está. O una boda importante. O una boda importante. El día que la primera famosa vaya a una boda importante. O nuestra doña Leticia. Dice, si atreva. Es que no hay que atreverse, hay que querer nada más. Claro, efectivamente. Quiera ir un día. Quiero decir, el resto del mundo no van a decir de qué va. Se lo sabe perfectamente. Sí, sí, sí. Tendría que ser ella, ¿no? Pues sí. Nosotros la invitamos desde aquí, doña Leticia. Claro, también a la infanta que le encantan nuestras cosas. Doña Elena lo lleva con una naturalidad increíble. Yo lo que te decía, este vestido, si le quitamos a lo mejor las mangas, que es lo que más te puede dar el aire, se puede quedar un traje de noche perfecto. Precioso. Pero a ti te gusta, insiste en las mangas. Yo soy pesada, ¿eh? Soy pesada. No, 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 no. A mí me encanta porque... Hombre, es que te hace una figura más bonita. Lo que sí es verdad que, bueno, que esperábamos una feria de mucho más calor y había algunos modelos que habíamos hecho sin manga o con manga más corta, pero al final los que más se van a utilizar son estos porque hay la temperatura justa para poder llevar tu traje de manga larga. Sí, sí. Esos pendientes importantes. Exactamente, esos pendientes son unos pendientes dorados, como ves, con filigrana, imitando los antiguos que eran de pasta. La buena flor y poco más. Y poco más, efectivamente. Y poco más. Es que si no... Es que si llevas un vestido importante, ya muy hecho, tampoco puedes recargar mucho el adorno, ¿no? Y claro, vestir, has vestido, bueno, a todas. Has vestido, ¿no?, a todas las mises. A las mises, sí. Durante muchos años he vestido a todas y sigo vistiendo. Ayer Eva González fue por su vestido. Sí, sí, ha vestido a Marisa de Borbón, Natia Borbón, Raquel Revuelta. María José Suárez, Juan Carlos Rivero, Rocío Martín, Judy Mascó, vamos, yo soy el subrepresentante de ella, lo estoy viendo. Nieve Álvarez, María Teresa Campos, esa compañera María Teresa, Isis Ayago. Nieve, ayer la pobre estaba en Tenerife, o en Lanzarote, perdón, y me decía, qué pena que no estoy en la feria. Bueno, y aquí tenemos un cierre de desfile que yo creo que os puede gustar. Cristina, este es un traje también de la misma línea del anterior que hemos visto, con un poco de cola, y lleva los volantes dispuestos de otra manera, que le da un canastero. Este, sin embargo, lleva los volantes puestos como en pico, como nube, y la verdad que también estiliza y hace una bonita figura. Este, el fleco, ese, ¿qué es ese material? Eso es el mismo encaje que lleva en la falda, se lo hemos pegado ahí, para que se vea, no sé, y ya el fleco no sale desde el mismo escote, sino que todavía te deja ver el comienzo del pecho, que yo creo que es muy bonito, y ya el fleco sale de más abajo. ¿Y qué hay que tener? Y la espalda, la espalda maravillosa, ¿eh? La espalda es maravillosa. Pero las niñas que son guapísimas, hay que ver. Son preciosas, son muy buenas profesionales, nos encanta, porque hacemos unos desfiles con unas profesionales maravillosas. Malagueñas, casi todas, ¿no? Yo la segunda vez que trabajo con ellas, y la verdad que estoy encantada. Que están luciendo tus trajes de forma importante, me alegro muchísimo. ¿Qué tiene que tener en cuenta una mujer antes de elegir su traje? El color... Hombre, yo creo que una mujer que va a buscar a un diseñador, ya sea yo, ya sea cualquier otro, yo creo que debe dejarse asesorar. Pero indudablemente, yo siempre me gusta que esa persona se sienta a gusto en la feria, que no se sienta disfrazada, que si a ella le gusta el color rojo, que se lo haga rojo, aunque yo la pueda aconsejar, al margen de lo que ella venga buscando, ¿no? Que siempre trato de hacerlo, y la verdad que casi siempre acertamos. Y una cosa... Gracias. 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 Gracias.